Hola mi gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo un rico y delicioso pulique de gallina. Esta receta es más fácil de lo que ustedes se imaginan. Es como hacer un caldo de gallina pero con un espesorcito de harina de arroz. Sé que les va a gustar y sobre todo les va a gustar lo fácil que es hacerla. Así que, ¿quieren ver cómo hacemos el pulique? Síganme. Aquí voy a poner 4 tazas de agua y la vamos a poner a hervir mientras limpiamos las gallinas. Aquí ya tenemos nuestra gallina partida, lavadita, bien limpiecita. Ahora la vamos a echar aquí en el agua que ya está hirviendo. Yo siempre que limpio mis gallinas, me aseguro de que esta parte de aquí tiene un bultito, se la quitamos y también a las patas se les quitan las uñas. Ahora ya está todo listo para echarlo acá. Este pulique lo podemos acompañar con un rico y delicioso arrocito. Si no quieren pueden acompañarlo con tortillas. Es una comida muy, muy deliciosa. A mí me gusta limpiar muy bien el hígado y el corazón y sobre todo la molleja. Me gusta rasparla bien, bien y lavarla bien, bien. Ahora le vamos a echar un poquito más agua a que quede cubierta la gallina. Porque recordemos que este es un recadito, pero es un caldito. Ahí ya le eché 12 tazas de agua. Ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hervir por 40 minutos y ya cuando miremos que la gallina está un poquito suave, le echamos los demás ingredientes. Y estos son los ingredientes que voy a usar para mi pulique. Aquí tengo 2 whisky, 2 papas grandes, 3 zucchinis, ejote, lo que ustedes gusten, la mitad de una cebolla porque esta está grande. Aquí tengo 6 tomates romanos y un manojo de cilantro. Voy a usar 2 cucharadas de consomé. Pueden usar sal si les gusta. Y esto es lo que le da el auténtico sabor a nuestro pulique. Voy a usar 2 cucharadas grandes de harina de arroz. Esta comida sale deliciosa. Y ahora vamos a lavar bien nuestras verduras. Las vamos a cortar. Vamos a quitarle las orillas a los cejotes. Y vamos a seguir con lo demás. Aquí ya tenemos la cebolla cortada. Y aquí están los tomates también. Quiero enviar un saludo muy grande para toda la gente de Guatemala. Para todos mis seguidores. También tengo muchos seguidores de Puerto Rico, República Dominicana y México. Un saludo cordial. Espero que prueben a hacer esta receta que sé que les va a gustar. Vamos a usar un poquito de cilantro para licuarlo con el tomate. Y el resto se lo vamos a echar de último. Vamos a empezar a licuar nuestros tomates. Vamos a echar un poco de agua. El consomé. El cilantro. Que es el que le da el saborcito riquísimo a la gallina. Echar el tomate. Vamos a empezar a licuar un poquito. Ahora le vamos a echar el recado para que empiece a agarrar sabor. Nuestra comida. Si ven como es de fácil. Ya. Esto ya. Licuamos esto. Le echamos las verduras. El especito de la harina de arroz. Y ya está. Riquísimo. si ustedes quieren lo pueden colar si no lo pueden echar solo así aquí ya tenemos limpias nuestras verduras ahora las vamos a cortar vamos a empezar cortando el zucchini vamos a darle unos cortecitos para que se mire bonito ahora vamos a cortar la papa de igual manera yo le voy a dejar la cáscara para que tratar de que no se deshaga dentro del pulique ahora nuestro whisky y ahora nuestros cejotes los vamos a cortar así cuéntenme si ya se suscribieron a mi canal estamos en youtube facebook tic tac e instagram mi página se llama aromas de mi tierra y cuando estaba pensando que nombre ponerle a mi página estaba pensando mucho en mi país en mis raíces en mi niñez y yo decía como le pusiera a mi canal que sea un hombre que realmente represente los aromas de mi de mi cultura y pensé y pensé uuuh aromas de mi niñez aromas de mi infancia y un día me estaba bañando y en medio de bañándome que pienso aromas de mi tierra y se me prendió la chispita y se me quedó y dije ese nombre le voy a poner a mi página aromas de mi tierra porque mis recetas representan los aromas de nuestras culturas hispanas y entre mis recetas también me gusta poner otras recetas que son de otras culturas porque me gusta mucho la cocina y me gusta también probar de muchas partes del mundo la comida entonces dije mi página se llamará aromas de mi tierra y es un nombre que me gusta me encanta y no me arrepiento de haberse lo puesto me gusta mucho así que mi gente ya saben la historia de aromas de mi tierra si les gustan mis recetas no dejen de compartirlas ahora como vamos a ver si la gallina ya casi se está cocinando vamos a agarrar un ala porque el ala es la parte más dura de la gallina y si nuestro tenedor se va así quiere decir que ya está casi cocinándose entonces que ahorita ya le podemos agregar toda la verdura si se dan cuenta que está bien fácil esta receta y también es muy abundante porque es sopita así que alcanza para mucha gente ahora los vamos a dejar ahí que se cocine 20 minutos más ahora le vamos a echar la harina de arroz y lo vamos a mover conforme lo vamos echando para que quede espesito pero no con granulitos de de arroz y ya ahora lo vamos a probar de sal le falta un poquitito y ahí el pulique ya está ahora le vamos a echar el cilantro lo que nos sobró del cilantro lo vamos a tapar así le vamos a quitar el fuego y lo vamos a dejar reposando por 15 minutos y listo para comer y ahora le damos la última movidita y esto ya está listo para comer quien quiere ser mi vecina llegó lo mero bueno que es la hora de servirnos vamos a buscar una piernita vamos a dejar el cilantro para que termine de darle el sabor a nuestro pulique mire que rico ahora vamos a tratar de ponerle un pedacito de cada verdura un pedacito de papa quejote vamos a poner la pierna que se vea vamos a echar un poquito más de pulique miren díganme si no se les antoja vamos a echar un poco de arroz y esta comida ya está miren que delicia de comida deliciosa y bien mi gente esta ha sido la receta del día de hoy un delicioso pulique guatemalteco que lo he hecho con mucho cariño esperando les guste recuerden si les gustan mis recetas no olviden de compartirla si no se han suscrito suscríbanse ahora que Dios les bendiga y buen provecho y voy a probar esto esta riquísimo nos vemos a la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.